Tengo varias semanas de descubrir los departamentos controlados por estos hombres. Sabíamos que no podíamos probarlo y aún pudiendo hacerlo, lo que queríamos eran los nombres de sus contactos. Estos nombres y domicilios. ¿Y así resulta? ¿Y el mayor Vilner, jefe de inteligencia de Quesar Reun? Es verídico. Me creo uno de sus mejores agentes en Italia. He estado dandole datos falsos y sacándole informes desde hace un par de años. Bien, caballero. ¡Ese es el metal! Les afierto que deben quedarse quietos. Suéte el alto, mayor. Usted también, teniente. Hacia la chimenea. Gracias a Dios, mayor. Está como sapún en este, coronel. Quédense todos donde están. Hasta que averigüe exactamente lo que está sucediendo aquí. ¿Qué quiere decir? Seguramente puede ver lo que está sucediendo. Siéntese, coronel. Esto es muy simple, mayor. El teniente y yo descubrimos un complot para asesinar al Führer. ¡Esto es no absurdo! ¡Cállese! Siéntese. Todos están involucrados en una conspiración para derribar al tercer lado. En mi bolsillo tengo los nombres de todos los conspiradores. Antes de que nos interrumpiera, había puesto a todos ellos bajo arresto. La lista es su voz. Si yo tienen los nombres de los agentes alemán, es en Inglaterra. No espero que me crea, mayor. Pero seguramente creerá en los nombres si es que me permite mostrárselos. Déjenme verlos. Con cuidado, mayor. Tráiganos aquí. Tráiganos aquí. ¡Mir! 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 Márnos, todos de pie. ¡De pie! ¡Y con las manos de Nato! ¡Lije, levante las manos! Jones, busque algo con que atarnos. ¡Merry! Trae esta muchila para acá. ¿Qué hacemos con esos tres? Llevarlos a nosotros.